Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man el día de hoy, vamos a jugar con Kha'Zix en la jungla. El buen Kha'Zix vamos a jugarlo con runas de primer golpe, tormenta creciente, golpe de gracia, linaje, impacto súbdito. Voy a probar una ruta diferente y es iniciar en el lado del Blue Sight, porque a Kha'Zix se le da muy bien limpiar el Blue y el Sapo, como son campamentos aislados. Bueno, no, los limpias un poco más rápido. Y bueno, aparte vas a poder aprovechar más el Red para tema de gankeos, ¿no? Porque si inicias con el Red, muchas veces sucede que, pues bueno, te tardaste, te pusiste a limpiar Gol, empleos picuchillos y ya para cuando gankeas te queda muy poco Red, ¿no? En este caso, pues bueno, ahora será por el lado del Blue Sight. De hecho, si llego a tener rápido el Smythe antes de que termine el Blue, mejor, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Bien. Uy, cuidado, ¿eh? Que está pesado la cosa en top y apenas va iniciando. No sé si me convenga intentar un gank, porque mi Blitz ahorita está casi debajo de torre. Bueno, ya está sin vida y no dio back. No entiendo por qué el Blitz se puso a dar back hasta acá. Pero creo que van a intentar diviar a la Vayne, entonces voy a buscar algo por acá. Tengo que, por lo menos, intentar hacer acto de presencia. Ok, esta puede ser buena, ¿eh? Si se queda el Sreal aquí. Uy, no me salió tan rápido el combo, ¿eh? Me tardó un poco. ¿Sabes qué es lo feo? Que creo que me puede ganar Yana. ¿Qué me gana, eh? Sí, lo sabía. Lo sabía. No me lo creo, Amanda. Yana tiene muy medido su daño y no le pude pegar el daño exacto. No pasa nada. A ver, mala suerte. Pero ventaja para mi equipo está dada. O sea, mi trabajo está hecho. Uy, no puedo hacer esto. Esto me farmea el G. Me tengo que largar. Ni modo. Vámonos. Ojo que yo soy counter de G, ¿eh? Pero, lamentablemente, por como está la partida y la situación, no puedo pelearle. O sea, ¿what? ¿Por qué van por el G? ¿Le ganarán o no? No sé, la verdad. No tengo idea. No. Parece que no. Perdieron. Lo único que fueron fue a darle oro. Bueno, tendré que anular allí de alguna manera yo. Pero, si ahí eso de mi botlane... Mi línea de dragón, muy brillante, no la veo, ¿eh? Muy brillante. Así, buenísimos, tampoco se ven. Oye, oye. Se extendieron mucho, ¿no? A ver, voy para acá. Esta es buena. Voy en camino. Nice. Excelente, ¿no? Oye, ¿qué pasó con el G? Como que le ganó el hambre, se quedó sin cooldowns y no pudo llegar. ¿Qué me voy a maxear este juego? Primero, evolucionar, no maxear. Me voy a evolucionar la definitiva. La evolución de la definitiva es para mí de lo mejorcito. Ok, bien. Otra ya. Ahí está. Slow. Daño. No, no. Ya no puedo más. Ya hice lo que tenía que hacer. Man, y la Vayne puede dejar de... Es que es lo que te digo. El problema con la Vayne, en todo el gang, la Vayne lo que hizo fue farmear. Que está, creo que la llana se hace la doble ahí contra la Vayne esa. La Vayne de papel. Vamos, 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 vamos. Pero, miren, está bien, porque tengo un plan contra el G, que es invadirle. Pero, obviamente, tengo que buscar el momento y el lugar adecuado. Intentar trackearlo o rastrearlo, que esa es una mecánica un poco más difícil en Wallrip, trackear a los enemigos. Ok, voy para acá. La llana quedó baja de vida. La llana quedó muy baja de vida. Aquí está. La llana quedó en una racha de asesinatos. Despacito. Es una masacre. Y sin desesperarse. Nice, desespera aquí. Todo tranquilo. Todo fluye. Ay, Dios. Fíjate qué feo quedó los minions, que no me va a dejar sacar placa. Justo por como quedaron. Creo que el G me va a estar haciendo un counter jungla terrible aquí también. Qué agresiva la llana. Dios, es muy agresiva. Cuánta agresividad. Bueno, por lo menos sacó el oro. Corre, saca, corre, saca, corre, saca. Él es real. Ok. Oh, oh, oh. Me renta. Me renta. Lo malo es que no he comprado oro. O sea, no he comprado nada. Pero me renta a mí esto. Así que voy a intentar hacer rápido el Drake. A no ser que venga el G y ya viene para acá. Me ha morido. Oh, my God. Me cayó la definitiva. Me pegó mucho daño. Ah, qué troleada mía, man. Tenía el flash y el salto obviamente no me sirve ahí. Pero... Me pegó mucho, ¿no? La segunda habilidad de Veigar. ¿Cuánto me pegó? Fue la segunda 298. No, pues sí fue algo de daño. Ah, creo que el dragón lo hemos perdido. Lamentablemente tenía mucho oro y no había comprado, gente. Entonces se notó. De nuevo, no me quiero estar enfocando en la línea de dragón. Ok, es buena. Entonces si el G viene para hacer el heraldo, que sería lo más obvio. O lo va a intentar venir a hacer. Me lo farmeo aquí cuando pase por aquí. O va a farmear. Me lo voy a esperar, ¿eh? Estoy 99% seguro que la decisión de G va a ser pasar por este arbusto y venir al heraldo. Si tiene visión, me cagué encima. Ah, sí, ¿ves? Se lo dije. ¡Ah, madre, man! Salió y saltó el salto el perro. Me faltaba muy poquito para la definitiva. Vamos por el Ezreal. Sabe que estoy aquí. Sí me vio, ¿eh? Voy a poner el salto. Uf, qué bueno haber maxiado el salto, ¿eh? Qué bueno haber maxiado el salto. Lo malo he perdido mi heraldo. Es que no puedo estar en todos lados, gente. No soy Dios. Por favor. Jesús. Tempia. Por favor. ¿Qué pasa acá? O sea, mi Vayne es un bot. Mi... Mi soporte también. Irónicamente es un Blitz. Vaya. ¿Ya está el reward de Zinget? Logurosidad, ¿eh? Pasar el G por aquí. Tendría que... Voy a hacer el heraldo rápido. Provechando que tengo el daño y ya tengo la definitiva. En caso de que tenga que pelear un 1 vs 1... ¡Bua! Qué rápido es bueno. Es buenísimo haciendo objetivos el... Cásic C. Buenísimo. Creo que tiro esta torre... No cayó. Me voy ya, ¿no? Adiós. Ok, voy a agarrar este de acá y voy a tirar la torre de top ahora. Tengo muy buen oro. Pero... Ya saben... Que este juego... Fácil, fácil no está. Ni se ve. Voy por otra vez a la línea de dragón. Ayudamos al Blitz. El Blitz va a ser un costal de papas, por lo menos, ¿no? ¡Buen salto! Se papearon a mi... A mi medio. Opa. What? Es un timo, man. No puede ser. Man, me congeló el maldito... Dios mío, ¿por qué no puedo mover? Me congeló el perro. No. 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 Oh my god, no me tengo miedo. ¿Qué es esto, man? Tengo frío, señor Stark. No me quiero ir. Ataquen a este campeón. Voy en camino. Ok. Gracias, team. Grande mi team, ¿eh? ¿Se quiere que se quede el Veigar? Ataquen al dragón. Tu equipo perdió una torreta. Vamos. Voy a campear aquí al G. G va a intentar venir a proteger esto. Aquí lo agarro y lo borro. Y ya está. O la llana. Quien sea, tiene que venir alguien. Me sirven de bait. No tienen visión ni nada. Moví la cámara así porque sabía que iba a ocupar un ángulo un poco difícil de manejar. Pero creo que me complicó más las cosas de lo que debió facilitarme. Creo que el G sabía que estábamos en el dragón y simplemente lo cedió, ¿sabes? Dijo, ¿para qué lo voy a pelear? Ataquen a este campeón. Qué madres de asquero. Qué daño tan asqueroso estoy haciendo este juego, ¿eh? Jugando con el enemigo. No sé, no sé, Ricky. ¿Qué me compro ahora? Es que me puedo comprar un montón de daño, pero... Tienen que irse. El avión está muerta ahí. No sé qué hace el avión corriendo sin ese ángulo. Cosas de Vayne, supongo. Tiro la noche de una. ¿Intentarán varón? No creo. Esto es contraproducente para nosotros, ¿eh? Oh, necesito a Ángel. Necesito a Ángel Guardián. Oh, es demasiado daño. Oh, necesito algo que ralentice. Porque me sigo tragando mucho daño, de todas formas. Oh, cuidado, el timo, el timín. Un Ángel Guardián. Oh, y gane. El combo de Garen, brother. El combo de Garen, buenísimo. No me voy a maxear la segunda habilidad porque... Tendré fe... Sé que puedo aprovechar los enemigos aislados. Pegar el daño extra porque ya estoy ahorita en mi máximo nivel. Y aparte... Es... Uy, no. Ok, esto es varón, ¿eh? Esto es varón. Voy en camino, voy en camino, voy en camino. El daño que le hago al varón, qué absurdo, ¿no? Es que ya estoy casi full bull yo. A 20, 3 días después llegó. No, el zinger ni ganas de pelearle. Tengo que buscar a otro, no el zinger. Le dio miedo, pensó que lo iba a deletear con el aislado, pero había minions, el baboso. Le dio miedo, ¿y qué? Lo voy a esperar aquí. Qué bien. No lo vio venir el pobre. Tipo Rengo. Así. Mi único pick feo aquí. O counter pick. Estás en una racha de asesinatos. Asesinato doble. Es una masacre. ¿Dragón? Uy, no sé, man. Qué caos este juego, ¿eh? O sea... Está chistosa la partida. Porque yo entré a este juego a una PvP queriendo probar los nuevos cangrejos. Pero me terminé intentando tryhardear un juego tan absurdo. Que no sé por qué tengo que tryhardear tanto para ganar la partidita. Mataron a un aliado. Destruyeron una torreta enemiga. Mataron a un aliado. Eres civil parado. Ay, qué mala suerte. Cuánta vida le quedó, man. Por Dios. Ah, miren. Es que yo entré a esta partida queriendo probar los cangrejos. Porque cuando tú haces este cangrejo... Aparece esto. Ay, pero... Ahí está, papá. Qué bueno. Que esto supuestamente solamente lo puede utilizar el de tu equipo. O sea, tu equipo ve esto. Y acá, pues básicamente es lo mismo. Pero la diferencia es que el cangrejo se mueve y ya está. O sea, bueno. No es un portal, pero el cangrejo se mueve. A lo que me refiero es que... Está de aquí a acá. De arriba abajo en el río. Que la verdad no entiendo la ventaja de eso. Lo del portal aquí sí lo puedo entender. Y tienes su pro y contra, ¿no? Porque en caso de un varón decisivo... Pues tienes una entrada extra y directa... A esa zona. Creo que vamos a perder igual el juego, ¿eh? O sea, me da mucha risa porque... Esta partida parece el clásico juego en el que... Mi equipo va a buscar la manera de droguear... Lanzándose y dándole una Pental G. O una triple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separarlos a ellos, porque si no... ¿Varón? ¿Varoncito? ¿Esto era varón, no? ¡Ah, la bestia! La Bain sacó las manos, bro. La Bain sacó las manos, hermano. Se hizo una penta. ¿Cuántos kills lleva la Bain? Lleva tres. Oh, mi Dios. Sacó las manitas. Excelente. Mira, el cangrejo va a aparecer en top. Para que vean también qué hace el cangrejo en top lane, ¿no? También tiene su efecto. Oye, si me ayudas, carna. Voy a dar el back y... Es que ya no puedo comprar más. Me han ganado de hacer el Ancestral yo, ¿eh? El G está muerto, entonces hay que buscar el Focus al Ezreal, que es el que está hasta atrás. Focus al Ezreal. La Torreta del Inhibidor está bajo ataque. Voy en camino. Ataquen al Dragón Ancestral. Bestia, no me salió bien el combo, ¿eh? Lo quise bloquear y sin querer bloqueé a otro. Voy en camino. Voy por allí. No te tocaba, carnal. Bro, ¿por qué las partidas se alargan tan rápido, tanto y sin necesidad? Mira, ahora el cangrejo aquí se mueve, que es la gracia. Porque, bueno, la gente no sabe. Esa es la gracia de los cangrejos nuevos que añadieron. Quería verlos. Y una de esas jugaron casi. Pero esto solamente está disponible en las PvP, no está en las clasificatorias. Porque pondrías un cambio que solamente va a estar en las PvP y no en todas, ¿sabes? ¿Ya ganamos? 26 kills son, mi Dios. Me hice las 26 kills del juego, man. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que no lo vamos a poder terminar. ¿Ya podemos ganar? Oh my God. Empuje las líneas, amigos, por favor. Quiero ganar ya este juego. O sea, debería haber sido una partida súper fácil. Me hice 27 kills. Más de una kill por minuto. Quiero ver el daño al final. A ver, ¿qué pasó acá? Porque si no, no tiene sentido. Igual fue una partida divertida, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Kha'Zix no lo considero tan fuerte. Y aparte la skin está bonita. Pero esta partida me la echó al hombro. Y quien diga lo contrario, pues no. Mira la Vayne. O sea, la Vayne hizo menos daño que el Blitz. Ay, Diosito. Pero bueno. Así es la vida, gente. Partida Kha'Zix. Probando la skin, probando los nuevos cangrejos. A ver, el del varón está bueno. Ese portalito, ese pasillito que se pone ahora. Solamente está en PvP, como lo menciono. Quería mostrarles. Y en el del dragón que se mueva de arriba a abajo. No sé en qué situaciones. Bueno, una que otra situación muy extraña podría beneficiar. Pero la verdad es que no le veo mucho. Sin más, no te olvides de dejar un like. Suscribirte al canal para más contenido, gente. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.